Punto por punto Lunes 10 de junio del año 2019 Esta es la información más importante Protestan vecinos de colonias de Temisco en contra de la presidenta municipal Jazmín Solano Se quejan de incremento a las tarifas del servicio de agua potable En una inquietud que nació en nuestro sentido de cada uno de los compañeros colonos fue de reunirnos en este lugar con la presencia de más compañeros que sobre esa línea estamos actuando Nos atendió la presidenta aquí a un costado del DIF y le hicimos ver la necesidad y el deseo de que no se incrementara el precio de la tarifa del agua Hospital de Especialidades Médicas se quedó sin agua y está en riesgo la salud de pacientes Y es algo que no entendemos nosotros como es que en un hospital pueda faltar agua es imposible que porque que porque la bomba está descompuesta que porque este que porque no mandan agua que porque no mandan de zapá que porque el hospital debe las pipas y no las han pagado y ya van dos semanas que no hay agua aparte otros días pues no ha habido agua ¿Cuál sería? Más de 100 Bueno, sí, pero diario entra 45 Diario entran como 45 pacientes ¿Este hospital dónde está? Está en este donde era el hospital del niño morelense ahora es hospital hospital de especialidades médicas de modiálisis Grave contaminación por descargas de drenaje sobre calles del centro de Trayacapan exigen a la alcaldesa Carmen Pochotitla atender el foco de infección da justicia a revés a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia conjunta administrativa debe prevalecer la transparencia en la designación de quien presida la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice el aspirante Kenia Lugo Activamente hay una se ve que hay mejores son menos mujeres somos parece que siete participantes y el resto son hombres sin embargo bueno, la convocatoria se hizo de carácter público y quienes teníamos aspiraciones bueno, hemos presentado lo que corresponde efecto de participación bueno, debe de ser ya es una política nacional e internacional entonces deben seguir no puede ser la excepción el Congreso del Estado Ina Uroca Octémoc Blanco una escuela más en Puente de Ixla Seguimos cicatrizando heridas que nos dejó la amarga experiencia del 2017 ustedes sufrieron la pérdida y ustedes merecen la recuperación de escuelas de tiempo completo y créanme que este gobierno es de puertas abiertas como se los he dicho y se los he mencionado y vamos a seguir trabajando por la educación porque siempre le he dicho que la educación es lo más importante André Lagunas y Javier Pineda agradecemos su atención pásenla bien punto por punto